El día de hoy hablaremos de una carismática, adorable, agresiva y sobre todo agresiva a Seiju, así es, o Esakazu, mire, creo que la conozco más por los videos que he visto últimamente de Seiju que por su carrera. ¡Adiós! ¡Eso es un poco! ¡Gracias! ¡Eso es muy lindo! ¡Eso es muy lindo! ¡Eso es muy lindo! Nacida en la prefectura de Kanagawa un 19 de diciembre, es una Seiju y cantante japonesa afiliada con la agencia Spacecraft Entertainment, además también conocido por su interés por Rusia, el ejército y la moda loli. ¡Oh, mierda! A los 8 años, Oesaka fue descubierta por Spacecraft Junior Talent. Cuando se dirigía a casa tras un examen Engen en proficencia práctica de inglés, más tarde apareció en un anuncio publicitario japonés de Vidal Saison. En 2009 empezó a aparecer en el programa de radio web Radio Arroba Dengeki. Entre septiembre de 2009 y diciembre de 2011 se convirtió en una participante regular. Entre sus aspiraciones para convertirse en actriz de voz, se encuentra su deseo de dar vida a su trabajo. Otra de sus inspiraciones fue la actriz de voz Haruko Momoi. El 12 de agosto de 2011 se anunció en el Comic Market 80 que había sido elegida para la serie de anime de televisión, que obviamente pondré aquí, si me acuerdo. En abril de 2012 recibió su propio programa de radio, Esaka Sumire's Armored Wars Infantry Regiment Broadcast, emitido en Iconico Live. El 26 de mayo de 2012 sirvió como capitán por un día en el buque JDS Yamayuki en la fiesta de Marina de Funabashi. O sea, es Loli y Marina, no te mueras nunca. En el episodio 8 de la serie, de cierta serie que también espero poner acá, la escuela rusa canta la canción soviética de la Segunda Guerra Mundial Katyusha. Para interpretar bien la canción, Esaka se encargó de enseñar a sus compañeras a pronunciar correctamente el ruso. Además, en el episodio 9, Tarare a la Nana del Kosako, compuesta por Mijael. Dicha canción estaba en el guión y fue improvisada por ella. Hació más su poderosidad. En diciembre de 2012 viajó a Doha, Qatar, para participar en una charla de la Feria Internacional del Libro de Doha en 2012, en la que Japón fue el invitado. Allí, Oesaka expresó su interés en involucrarse en la diplomacia cultural que exporta Japón y animar a los japoneses a comunicarse con países extranjeros. O sea, hasta piensa en nosotros, chingada madre. Si lo hacemos presidenta, no nos rechazarán y nos dan su número las japonesas. Ya estoy llorando. Ha sido condecorada junto con sus colegas Rieta Kagashi y Aimi Tanaka con el premio a Mejor Actriz Revelación en el décima edición de los Age Awards. Su interés enorme a Rusia empezó escuchando el himno nacional soviético que se graduó con especialidad de estudios rusos y aparte habla inglés y chino y los tiene certificados. Solo le falta volar y se hará Dios. Bajaremos a Zeus y la pondremos a ella. Aquí lo que esperaban, exacto, la biblia que escribiré de Oesaka Sumire. Actuamente a usted, mene, con el señor Máñez, llamaba Chérie-san. A mi gente tiene que tener muchos, me gusta más entregar a mis một y siempre. Máñez-o, es como un poco diferente. Ah, eso es un poco diferente. No, aunque no has hecho nada. No, tampoco me ha dicho, pero no se puede volver. Ok, entonces, yo creo que preparo. Ahahahahaha. Ciertes este tipo de rincón, optimalizante para evitar el fin de este cari. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me entiendes? Sí, ¿crees que? Me he visto... Me he cambiado de pan, por lo que...